Público de Ecuador, de aquí en adelante mi presencia será limitada, será el jurado quien tenga la difícil tarea de decir quién es el mejor. Importante decirlo, votaciones de los cuatro jurados, ellos califican una, dos o tres estrellas por cada uno de los jurados. El quinto lo hizo. Tenemos ya a los tres puestos de esta noche, tercero, segundo y primero, atención. Atención, momentos de nerviosismo, me imagino pasan en la vida de estos tres grandes artistas. Atención, junto con el notario, se ha decidido, tercer lugar de esta noche, en Soy el Mejor VIP, es para. Con nueve estrellas en total, de quince posibles, contándolas del público. Nueve estrellas esta noche, tercer lugar es para. Sumatoria del jurado y el Ecuador, tercer lugar, nueve estrellas es. Michael Jackson, Jacob. Tercer lugar con su presentación disco. Esta noche Michael Jackson tuvo todas las luces que algún día fueron arrebatadas. Sí, estudio, le entrega el premio a Michael Jackson y le entrega 500 dólares en orden de servicio para su estudio, excelentes. Gracias a su estudio por siempre colaborar con nosotros, fantástico. Michael Jackson, éxitos. Sabemos que tu camino continúa y de aquí en adelante tendrá un nombre y un plus mucho más importante, porque ya fuiste el mejor. Muchísimas gracias. Es momento de presentar el segundo lugar. Gana esta noche, Soy el Mejor. Atención. ¿Quién será? ¿Será Checheo o será Samantha? El Ecuador ha votado. ¿Quién será? Vamos, por favor, Maricruz, a John, que nos acompañe. Michael, te voy a pedir que te acerques nuevamente. Necesito que te acerques, por favor, para recibir tu premio. Es el trofeo simbólico por ser el mejor en esta noche. Ser el tercero en lugar, pero para nosotros todos son importantes. Michael Jackson en este momento recibe el trofeo al tercer lugar. Y ahora sí, Ecuador. Primer lugar es... Con 15 estrellas de 15 posibles. Versus 12 en estrellas para el segundo lugar. Ganador o ganadora. El mejor de Soy el Mejor. Primer lugar en esta cuarta temporada y levanta el trofeo es... ¡Con 15 estrellas! ¡Samantha Gray! ¡Sí! ¡Samantha Gray, 15 estrellas! ¡12 estrellas para Cheche! Y así tenemos... ¡A la mejor! ¡Samantha Gray gana la cuarta temporada de Soy el Mejor! ¡Cheche Quijada queda en segundo lugar! ¡Felicitaciones para nuestros dos participantes! ¡Felicitaciones, Ecuador! Porque hicieron que su voto se complemente con el hecho por nuestro jurado... ...a quien le agradecemos infinitamente por su trabajo en profesionalismo. ¡Samantha Gray! ¡Ganadora de la cuarta temporada! ¡La tercera fue la vencida! ¡Y Samantha Gray hoy es la mejor! ¡Felicitaciones, Ecuador! ¡Recibe cada uno su trofeo de primer y segundo lugar! ¡Un premio valorado en mil dólares para Cheche Quijada de parte de Redux Clínica! ¡Y el gran cheque! ¡Atención, Ecuador! ¡10 mil dólares para Samantha Gray! ¡Samantha Gray es la mejor! ¡Levanta el cheque! ¡Me lo llevo yo! ¡Felicitaciones, Ecuador! ¡Gracias, público, por compartir con nosotros este gran programa! A partir del día lunes, ustedes se quedan con Celia. Yo regreso a Calle 7 y esta historia continuará. Corógrafos, bailarines, todos, cada uno importante. Corógrafos y bailarines, todos nos juntamos en este momento. ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Hemos llegado a todo el país! Hoy termina Soy el Mejor, cuarta temporada. ¡Y Samantha Gray es la ganadora! ¡Éxitos, país! ¡Muchísimas gracias! Aquí termina esta historia. ¡Nos veremos en la próxima! ¡Adiós, Ecuador! ¡Chao! ¡Que no les vaya bien! ¡Sin excelente! ¡Adiós, Ecuador! ¡Sinau! ¡Gracias! ¡Gracias!